Hola, hoy es el día mundial de la concienciación de la autolesión, sobre la autolesión y me gustaría compartir un poco sobre esta conducta. La ANLS, más conocida como la autolesión no suicida o las autolesiones, es el acto de lastimarse a uno mismo con intención en el propio cuerpo. La mayoría de autolesiones, de conductas de autolesión, no están asociadas al suicidio y lo sabemos porque la persona nos lo verbaliza directamente, que no es su intención y también porque hay una repetición en el acto y con lo cual hay un aprendizaje y la persona que realiza la conducta sabe perfectamente que, o sabe, que de alguna manera no va a causar una muerte. Según las estadísticas y pospandemia sobre todo, hay un incremento, ya solo en el ámbito de territorio español, hay un incremento del 250% en conductas de autolesión en población infantojuvenil. En esta estadística no está del todo contemplada la ideación de autolesión, que también existe, y es muchísimo más difícil de poder rastrear y de poder hacer seguimiento y, por tanto, también de poder tratar. Con lo cual, las cifras se disparan, son realmente alarmantes y nos ponen a todos en cuestión de reflexión, de reflexión profunda, tanto a nivel personal como a nivel familiar, a nivel profesional, como instituciones y, sobre todo, como sociedad para poder atender. Con lo cual, quiero decir con esto que no es solamente un acto o una conducta de la persona que la realiza, sino que nos acontece absolutamente a todos. El objetivo de la conducta de autolesión es reducir el intenso malestar emocional, asociado a la tensión, a la ansiedad, al autorreproche y también puede ir asociado a la dificultad de alguna o algunas interacciones interpersonales con personas de referencia o importantes para la persona. Suele aparecer en la preadolescencia o en la adolescencia y a veces se sigue la conducta en la edad adulta. No siempre, pero a veces sí. A menudo la conducta de autolesión va asociada a compensar una culpa, un autocastigo y también a la búsqueda del alivio. También puede ser que vaya asociada a la imitación de otras conductas de autolesión, de otros amigos o compañeros o personas cercanas y también al comportamiento de riesgo, de conductas de riesgo. ¿Puede ir relacionada la conducta de autolesión a un trastorno mental o puede ser que en algunas ocasiones no? En cuanto a la asociación con trastornos mentales, la autolesión puede ir ligada a trastorno límite de la personalidad, a la depresión, a abusos de sustancias y de tóxicos, también a trastornos alimenticios, de estrés postraumático, entre otros. Y también puede ser que no vaya ligado a trastornos de salud mental como tales y sí a otros trastornos, por ejemplo, de tipo metabólico. Detrás de la autolesión hay un terrible, terrible sufrimiento, muchísima desesperación, muchas veces hay muchísima rabia contenida, difícil de gestionar y siempre ligado también a una dificultad de autorregulación en la gestión emocional y la autorregulación del sistema nervioso autónomo, que sabemos que es la parte del sistema nervioso que no tenemos nosotros la voluntad de poder manejar. Entonces, en situaciones de alto estrés, la conducta de autolesión también puede ser una forma, una manera de resolver otras situaciones que ocurren en la vida o que han ocurrido a lo largo del ciclo vital de la persona que realiza la conducta y es una forma o un intento de manejar ese estrés sin que llegue a ser trastorno de estrés postraumático. En cuanto a los factores de riesgo asociados, tenemos el trauma de desarrollo, los abusos sexuales, la violencia en todas sus formas, también tenemos situaciones de prisión, de retención involuntaria, secuestro, torturas, también la inmigración forzada. El hecho, por ejemplo, también asociado está en la edad, en la adolescencia es un factor de riesgo, el ser mujer también es un factor de riesgo, las personas con riesgo de exclusión social también estarían como factor de riesgo, los retrasos mentales o discapacidades y también las personas que están faltas de recursos personales para el afrontamiento de las dificultades. Los factores de protección sobre todo son en un entorno familiar seguro, saludable, confortante, acompañador, sostenedor, que sea capaz de establecer un clima de escucha, escucha sin juicio, en el que se establezca una comunicación asertiva, que sea una comunicación bidireccional y también es muy importante como factor de protección que haya un entorno social cercano saludable, la relación con las amistades, fomentar la relación social entonces y también lo que son las actividades de ocio, de bienestar y de hobbies, tanto a nivel personal como también poderlos compartir a nivel social. Hay una cuestión que también es realmente importante a tener en cuenta y es el hecho de que ante una autolesión hay un momento previo de gran tensión que la persona acumula hasta el punto de la autolesión en sí y cuando esta autolesión se realiza automáticamente todo el sistema, todo nuestro sistema tanto corporal, mental como emocional, descarga, se produce una gran descarga y un gran alivio. Estos dos movimientos son muy importantes para poder entender en profundidad cómo funciona esta conducta de autolesión porque de alguna manera este alivio, incluso esta segregación de hormonas en el dolor, que sabemos que se segregan y que nos producen también bienestar de alguna manera, lo que hace realizar también un refuerzo positivo en la persona y que esa conducta sea buscada y repetida tanto para poder compensar ese malestar y poderlo trascender de alguna manera y que el dolor físico sea compensatorio incluso del emocional, como de que se produzca incluso y buscar esa descarga y ese alivio al final. Y aquí de nuevo aparece ese sistema nervioso autónomo que está totalmente desregulado y lo que busca es nuevamente compensar esa descarga repetitiva y finalmente no lograda. Entonces la ayuda va también en la dirección de poder ayudar a esa persona a regular su sistema nervioso y que vaya encontrando recursos propios para sentir ese alivio sin la situación de amenaza y estrés repetitiva en la que está expuesta. Recordar que somos animales mamíferos, que somos seres sociales y que es evidente que necesitamos del contacto visual, necesitamos del contacto físico, nos necesitamos los unos a los otros y que cada vez más parece como que a un nivel hay una segregación, hay una individualización e incluso muchísimo sentimiento de soledad que de alguna forma nos aísla y nos hace difícil poder incluso pedir ayuda. Es necesario que las relaciones sean lo más cercanas posibles, lo más confiadas posibles y que podamos acompañarnos mutuamente desde esa parte mamífera y esa parte regulada que en realidad nos ofrece el ser humanos. Por último, si estás escuchando esto y tienes pensamiento o ideación de hacerte daño o incluso ideación de querer morir o de no querer vivir, si incluso estás realizando este tipo de acto de autolesión hacia ti mismo, decirte que puedes pedir ayuda y puedes buscar a alguien de tu confianza, puede ser que sea de tu entorno, puede ser que esté un poquito más lejos de tu entorno, pero seguro que hay alguien cerca para poder acompañarte en este proceso. Es muy importante que no estés solo, que no estés sola ante una dificultad tan grande y comentar que somos muchísimas personas que estamos al servicio de poder acompañar, de poder ayudar, de poder estar en presencia y ofrecer también recursos para poder seguir avanzando.